¿Puedes comprar un kit de testamento en la oficina de correo? Si tienes los 5 ingredientes, no problemes. Si tienes los 5 ingredientes, no tienes problema. No problemes. Sé que no tendrán un trabajo, pero no importa. Usted tendrán un guión. Ella sabe que cuando ustedes hagan el testamento con el kit de la oficina de correo, ella no va a tener trabajo o eso. Pero es mejor eso. La esposa trabajando como abogado. Husband working as a sales executive. El esposo trabajando como un ejecutivo de venta. Doctor says to the husband, don't have a colonoscopy, it's time for a check-up. El doctor le dice, por favor, también vamos a hablar con dos personas, uno para que se encargue de los asuntos personales, uno para que se encargue de los asuntos legales. If you want to be the best student, make the document for those. If you want to be the best student, you know, you want to be at the top of the class. Ah, y si quieren ser los estudiantes de esta tarea o asignación, hagan el documento. Now, the will, I already told you, it's up to you how you want to make it. The will kit is fine. Talk to your lawyer, that's best. Write it in a piece of paper and put it in your drawer. Ajá. Ya saben qué son los estudiantes del testamento, que lo pueden hacer con un kit del Australia Post, o pueden hablar con corpado. O hacer el video, como ya digo en el último caso, mientras deciden qué documento quieren hacer. Very happy to do, very happy to do that to anyone. And I will take questions today, and treat them as a, you know, series of questions that happened yesterday. Digluyeme, digluyeme.